El hermano de tu mejor amiga. Sí. ¿Por qué no lo tienes archivado? Te dice, estoy en casa vagando y tú le pillas una fotita, pues, y te manda una foto. ¿Pero por qué lo dices tú? ¿Qué te pasa? Ya llegará el momento, bebecito. ¿Por qué lo dices así? Tú te pones así conmigo y empiezas a... Cuando tú eres el que estás haciendo estas hue... De una te voy a preguntar, ¿por qué hablas de este modo con él? Sí, pero ya sabes, igual Diego Concho. Eres una... ¿En serio? ¿Cómo me vas a hacer esto? Esa más rica, mano, te envidio. ¿Eso qué significa? ¿Qué es... No es a hue... Vamos a apurarnos, entonces. ¿Quién quiere que me apure? ¡Nos vamos a apurar! ¿Usas Messenger? Solo para trabajo. Déjame verlo. Solo para trabajo. Ok. No, no uso. Solo para trabajo. Sí, sí, sí. Nada más. Estás buscando trabajo, ¿no? Atiendo clientes. Ah, ok, dale. Ah, sumaré. Todo es eso. Sí. Ok, voy a perder el tiempo acá en Messenger. No hay nada. Disculpa, mi hermano, para que lo pueda chequear. Mira. Todo. Todo, mira, eso, eso, eso. Todo es lo mismo. Todo, 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 todo. Todo es lo mismo. Todo es absolutamente lo mismo. Todo es lo mismo, no hay nada. Muy bien. Vamos a revisar el Instagram. Vamos a revisar el Instagram. No hablas con nadie. No hablas con nadie. Vamos a ver si... Efectivamente, poca gente. Poquísimas conversaciones. Últimamente no sé. ¿Por dónde chateas más? Whatsapp. 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 Pocas conversaciones. Vamos a irnos hasta el final. Mira, ese es el final. No hay más. Conversaciones y son hace 36 semanas. 36 semanas. Las de recién. A ver, vamos a ver. ¿Quién es Pedro? Mi papá. ¿Es su padre? Sí, 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 es su papá. Ok, dale. Ese grito. Dale, dale. ¿Cómo te llevas con él? Ah, muy súper. Muy chévere. Muy chévere. Muy bien, hermano. Diego, ¿quién es? Ah, es un amigo de instituto, pero ya no me habla ni nada. Ya no te hablas ya. Sí, efectivamente, la última conversación fue el 21 de mayo y... Ay, Dios mío, estoy muy lejos acá, ¿eh? Giovanni. 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 Ah, no, no, no sé. ¿Quién es? No sabes ni quién es. Supongo que ha hecho algo porque... Ah, para un sorteo. Sí, sí, sí. Tú le has hecho a la llavote. Dale, acá no hay nada igual. Ok, no hay nada. No hay nada en Instagram porque las otras ya son conversaciones de julio, pero del año pasado. Sí. Literal. Bueno, vámonos al WhatsApp. WhatsApp, ¿eh? Disculpame, le voy a subir el brillo porque no veo nada. No sé cómo puedes ver con eso. Vamos a ver... Es de... Es de los clientes. Todo, también por acá, puro clientes. Sí. Sí, demasiadas conversaciones. Ah, su madre. Demasiadas conversaciones, ¿ah? Todas sin revisar, mira, todas. ¿Dónde es lo que trabaja? ¿Qué sabes? Todas sin revisar, ¿ah? Ah, es que sí. A ver, a ver, ¿qué dice ahí? Todas, 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 mira. Hola. En realidad, todos están sin abrir, ¿ah? ¿Tienes archivado, cierto? Ah, no. ¿Archivado? ¿Tienes archivado? ¿Tienes alguien archivado? Sí, tienes archivado. ¿Quién es Manuel? Manuel. Ah, es el hermano de mi mejor amiga. ¿El hermano de tu mejor amiga? Sí. ¿Por qué no lo tienes archivado? No, no sé, la verdad, yo ni siquiera sé cómo se usa eso. ¿No sabes cómo se archiva? No, no, no sé qué... O sea, no sabes cómo se usa eso y lo archivas. ¿Por qué lo archivas? ¿Qué tienes? ¿Por qué te enojas? No entiendo. No, no, no sé, la verdad. ¿Por qué lo archivas? No, no sé cómo es esa WhatsApp. No sé cómo es esa WhatsApp. Te saluda, lo saludas y le preguntas qué hace. Te dice, estoy en casa vagando y tú le pides una fotito, pues, y te manda una foto. Y tú le dices, qué lindo, me gusta cómo sales, gracias, ahora una fotito tuya puedes. Y le mandas una foto tuya. Ajá. O sea... Pero es solo mi cara. Lo mandas fotos todavía a tu amigo. Oye, ¿pero qué te pasa? Es una foto de mi cara. Mira, haz su divina. ¿Cuándo vienes? Le diré a mi hermana que te llame. El sábado vendré y ya me extrañas, le dice él. Ah, ya. Mira, jeje, sí, se podría decir. ¿Por qué le dices a tu amigo? No, ya, te voy a explicar, te voy a explicar. ¿Por qué le dices a tu amigo? Pero tú, este hecho es antiguo, te voy a explicar por qué. Antiguo, pero ¿por qué le dices a tu amigo y ya me extrañas? ¿Qué, se han visto antes o qué? ¿Cómo? ¿Dónde dice eso? Acá dice... Acá tú le dices, el sábado vendré y ya me extrañas, le dices. Sí, sí, no, es pura joda, es pura joda. Joda no lo va a decir así a un amigo. No, mira, es que... Joda, no se va a decir a un amigo. Es que ya, mira, tú vas a contar, al hermano de Camila... Pero, pero ¿por qué le vas a decir no es a un amigo? Escúchame, pero escúchame, ¿tú me sacas algo malo ahí? ¿Qué tienes? Si le está diciendo que te extraña. ¿Es algo malo ahí? Que me extraña, ya, pues yo puedo extrañar un familiar, puedo extrañar un amigo, ¿qué te pasa? Es un amigo, es el hermano de tu amiga. Ajá, es el hermano de mi mejor amiga. Es el hermano de tu amiga. ¿Tú conoces a Camila? ¿La conozco? Claro que la conozco, pero a su hermano... ¿Pero entonces? ¿Tú conoces a estar contigo? No, no, no. Ah, pero ahí está, prácticamente estás diciendo que... Ya, ¿te acordaste cuando te dije de que le gustaba al hermano de Camila? Ahí está. Esa es la hecha, es pura joda. Pero ¿por qué tú le dices? ¿Por qué tú le dices? Ya me extrañas, yo no entiendo. Esa es la que planeé con Camila, porque Camila me dijo, oye, eso fue mi hermano, eso. Sí, tú sabes. ¿De verdad te vas a enojar por eso? ¿Y por qué tú le dices al chico? En vez de ir a hacer hora con tu hermana, voy por ti. Valóralo. ¿Qué? Es pura joda. Es pura joda. O sea, tú todas las veces siempre me dices, voy a ir a ver a Camila, voy a ver a Camila. Entonces, ¿te vas mejor por él? No, sí voy a ver a Camila. O sea, ¿te importa verlo a él? Sí voy a ver a Camila. ¿Te importa ver a él? Nada, por un chat te vas a poner así. Un chat, un chat, un chat. ¿Pero qué está que lo escribes? Oye, ¿qué tienes ahí? ¿Qué pasa, de verdad? ¿Por qué te vas a poner así por un chat? ¿Qué me va a poner así? ¿Te voy a preguntar? ¿Tú me preguntas? ¿Yo te hago malo? Sí, Caire. ¿Tú me preguntas? ¿Qué? ¿Vienes? Porque la cámara, mira, esta parte me quedaba boca porque está interesante. Tú le dices, voy a entrar a la ducha. Y te dice, uy, jeje, cuando viene nos bañamos juntos. Y tú le dices, ¿cómo deseas bañarte conmigo? Espera, pues, no te desesperes. Es que a él le gusta. Le estaba jodiendo. Le estaba jodiendo. Y ella le dice, tranqui, ya llegará tu momento. No, 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 no. ¿Él sabe que tú estás conmigo? ¿Él sabe que tú estás conmigo? Sí, sí, él sabe. ¿Por qué te jodiendo así? ¿Por qué te jodiendo así? Qué gusto. ¿Y ya qué voy a hacer? O sea, Camila me dijo, ay, pues, no sé, coquetéale un rato. Y yo, ya, pues, lo hice de jodiendo. ¿Ves? Tu amiga. Ya no hay más, ya no hay más, ¿verdad? Ya, ¿ves? Es la última conversación. De ahí ya no le hablé más ni nada. Pero, pero, ¿por qué lo dices tú? Sí, ¿qué te pasa? Ya llegará el momento bebecito. ¿Por qué lo dices así? ¿Por qué lo dices así? ¿No escuchas tú no lees? ¿Pero por qué lo dices así? Porque es en broma. ¿Qué pasa? En broma, en broma, te lo vas a decir así a tu amigo. Sí, ¿qué es? En broma, jamás lo llamaría así a mi amiga. Sé que llegará el momento. Jamás lo llamaría así a una amiga. A ver, revísale el celular. Yo no tengo nada. No, porque debe ser un santito tú, entonces. A ver, por qué revísale. Yo no tengo nada. ¿Por qué? ¿Para qué va a revisar mi teléfono? Oye, tienes miedo que vas a encontrar lo mismo que te encontrando ahí. ¿Por qué me encontré lo mismo? De lo mío no hay nada. Ya, pues hay que ver. Desbloquealo, por favor. A ver. Desbloquealo, demuéstrale que no tienes nada ahí. No borres, no borres, no borres. ¿Por qué te metes al WhatsApp? ¿Quieres que ve algo en WhatsApp? ¿Qué? No, ¿por qué te pones así? Ahora. Yo puedo mostrar lo que sea. Yo no escondo nada, yo no escondo nada. Ok, mamita. ¿Quién es mamita? Mi mamá. Muy rara esta sensación. Sí, bastante. ¿Amiga quién es? Es una amiga. A ver. Es una amiga. Igual no hay nada, no hay absolutamente nada. ¿Alexandra quién es? Es la dueña de gimnasio. ¿Y qué es eso? Es una instructora. ¿Y ese sticker? Ah, me mandó por equivocación. Por equivocación. No, no te mandaste. Tú, tú se lo enviaste. Mandaste. Lo mandé por equivocación. ¿Ves? Yo lo mandé por equivocación. Tú te pones así conmigo y empiezas a joder cuando tú eres el que está haciendo esta joder. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Ves cómo te pones? ¿Qué quieres que haga? No es nadie. Es mi instructora. No es nadie. No es nadie. No es nadie. No, sí hay cosas acá. Mira. No es nadie. Oye. ¿Estás? ¿Estás joder? ¿Es a ti? ¿En serio? No es nadie. Te estoy diciendo que no. Simplemente es mi instructora del gimnasio. A ver. A ver. Y tú no. ¿Pero qué es lo que tú has hecho a tu amigo que te diga? ¿Ah? Y es llegar a su momento. A tu amigo si le dices eso. Sí. La verdad, ¿no? ¿Y tú quieres? ¿Y tú qué te crees? Cari, Pablo. Ay, no llegará. Pero tú le estás diciendo mi amor. ¿Qué te pasa? Normal lo puedes llamar así a un amigo, mi amor. Pero a ti que te digas. Es que ya extraño verme. Ah, que te vas a bañar. Ok. ¿Por qué te decía eso? Él le dice a la chica, mi cuculí. Hoy no llegaría a cenar. Me quedaré con un amigo porque fue su papá en un accidente. La chica o señora le dice. Uy, mi amor. Espero que todo se pueda mejorar. Mis condolencias en la familia. Está bien, bebé. No te preocupes. Voy a cancelar la reservación. La restaurante. Ok. No me llames porque no quiero incomodar a la familia. Entiendo eso. De acá, luego, una fecha después. Es una amiga. No es nada de nada. Por amor, estoy yendo a entrenar. Ok, ven rápido. Estoy caliente. Sube a mi oficina. Nada más. Y él le mandó ese sticker ahí de alguien teniendo algo. Es el sticker que le envié por equivocación. Pero yo no tengo nada. No tengo nada. Es mi instructora. Si no tienes nada, ¿por qué te dice? Sí quiero que me pongas en la mesa, en el escritorio. Sé lo que te gusta. No, lo que pasa es que íbamos a cenar. O sea, yo me llamó para... Me había escrito para ir. Haz tuya. Porque tiene algunas cosas. Haz conmigo lo que quieras. Estoy en el taxi. ¿Tiene? Tiene. Está bien, bebé. Besos. ¿Es en serio? No hay nada de malo. No hay nada de malo. No hay nada de malo. Todo es malo. Todo es malo. Pero tú me vienes a joder a mí por un chat donde no hay nada. Simplemente. Simplemente. ¿De verdad? Simplemente es mi... La que me entrena. No hay nadie. No, que no es nadie. Yo no soy... ¿Qué te pasa? De verdad. ¿Tú qué? ¿Tú qué es lo que haces? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué haces? ¿Qué? ¿Qué a tu amigo que te vea a ti? ¿Eso es lo que quieres? Pero no... ¿Quieres irte? O sea... ¿Cuál es broma? ¿Qué pasa? Me dices que todo el tiempo vives enamorada de mí. Pero sin embargo, a la otra persona sí le dices. ¿Qué te extraña? Pero ¿qué es una prueba? ¿Tú qué? Yo te quiero ver a cada momento. Yo te quiero ver, mi amor. Sé que... Quiero verte. ¿Tú qué me dices? ¿Qué es lo que me dices? No, estoy ocupada. Ah, pero sí a esa persona sí. A esa persona sí le quiere ver. ¿Tú no eres igual, acaso? ¿Tú no eres igual? ¿Tú no eres igual? ¿Pero de qué te quejas tú? Los dos. ¿Pero de qué te quejas tú? Los dos. ¿De qué te quejas? ¿Y tú y yo? ¿De qué te quejas? Tú y yo somos iguales. No, yo soy igual. ¿De qué te quejas? Tú y yo somos iguales. Vamos a ver, vamos a ver quién... ¿Esto es un iPhone? Sí. Tienes TikTok, tienes Facebook, tienes Instagram y WhatsApp, obviamente. Vamos a revisar primero tu TikTok, ¿ya? Sí carga. ¿Qué, no tienes internet? Ahí estoy viendo. No, 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 no. Sí carga, sí carga, sí carga. Lo único que converso es con él. ¿Con él nada más? Sí, con él. Ok, dale, pero igual, a ver... Supongo que él es él, ¿no? Sí, Marcelo. Dale, dale, no hay nada. Listo. Pero mujeres no es. Sí, sí, sí. Pero igual, todos son saludos, saludos, saludos. Muy bien. Nos vamos al WhatsApp. Vamos a ver. Mom, ¿quién es? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. ¿Quién es Fabri? Un amigo que conocí por ahí. ¿Un amigo que conociste? Ah, no, mi amigo de la promoción, mi amigo de promoción. ¿Tu amigo de la promoción? Sí, del colegio. ¿Fabri? Sí, Fabri. ¿Estás nerviosa? ¿No sabes quién es quién? No, sino que estoy con frío, con frío. Bro, no me habías contado quién es. Es un amigo de promoción. La pasada te dije que fue una reú. ¿Te acuerdas? De una te voy a preguntar, ¿por qué hablas de este modo con él? Súper cariñoso. Preciosa. ¿Por qué te tiene que decir preciosa? Porque todo el mundo me dice que es preciosa. Y tú lo sabes, y tú lo sabes. Pero no tienes por qué contestarle a todos. Bueno, es un compañero de la promoción. ¿Mal cobra sentido? Tú también no creo que en el equipo se le hable a tus compañeras de la promo, ¿no? No creo, ¿no? Así que vamos con un like a entenderlo. Pero lo que no es porque tú le dices de arranque, antes de él, te diga precioso, tú le dices hola guapo. De cariño, nada más. Porque como es un amigo cercano de la promoción. ¿Cómo trata él ella? ¿Que le dices de cariño a todos tus amigos así? No, pero que es un amigo cercano del colegio. ¿Tú has visto que trate así siempre a sus amigos que les diga hola guapo de frente? Bueno, en frente al mío no, al menos. Sí, ok, ok. Preciosa. Idas a la red, obvio que sí. Llevando a Ron, te dice. Ella le dice, jaja, llego. Paso por ti, te dice él. Ya está todo bien ese chat. O sea, no sé, ya. Mira lo que le dice, sí, voy a llevar mi bikini. Claro. ¿Por qué me tienes que decirle eso? No entiendo. ¿Por qué es que soy mi a... No te entera. A ver, espérate. ¿Por qué te dice, ala, para darte palmadas como esa vez? Una mano y un par de dedos. No me... No me jodas. Espérate, espérate, no. Es que cuando hacemos TikToks los bailes, hacemos así nada más. Por el baile nada más de TikTok. ¿Ah, sí? ¿Por qué tú le dices cómo amas mi a... no? Ja, ja, ja. Es una muestra de... O sea, hay confianza. Hay confianza. Eso es normal. Es normal. ¿Encontramos un chat parecido? Eso no es normal. ¿Cómo te va a decir eso? Pero eso, así, para reírnos nada más. Nos reímos. ¿Te gustaría que yo haga eso con las chicas? Yo sé que tú no lo hagas. Mira que dice, obvio, Pemana, si cada que nos vemos lo tengo encima de mi cara. Ja, ja. ¿Qué? Eso es lo que interpreta. Bueno, pone una carita, ¿no? Supongo que quiere decir porque dice, obvio, Pemana, si cada que nos vemos lo tengo encima de mí y una carita. Ja, ja. Solo pasa a las 500. Sí, pero ya sabes, igual llevo poncho. Ay, no, eso ya es demasiado, ya es demasiado. No, escúchame, eso era una rego y el poncho lo voy a utilizar para globo, para globo, decorativo era. Ja, ja. ¿Tú crees que soy? Decorativo era. ¿Pero tú crees que soy? Era, pues no teníamos la decoración y el poncho lo inflamos y iba a hacer globo. Ja, ja, miércoles. No sé, mira que dice, pero igual, ay, tú chibolo, ¿cómo vas, Juanel? ¿Vamos bien? ¿Enamorados? ¿Estamos enamorados o no? Estoy diciendo. ¿Y por qué? No seas pe... Mira que dice, ¿sabe que le haces ca... Calla, basura. No, 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 no. Ella le dice, calla, basura. Ella le dice, ja, ja, ¿pero qué le vas a decir para que vayas al tono? Que esto va a ser una reu de promo algo tranqui. Él confía en mí. Pobrecito, como lo c... Es lindo, por eso estoy con él. Sí, el chibolo tiene su pepa, no voy a negarlo, pero yo tengo algo que tú no olvidas. Ella le dice tus buenos centímetros, pues, para qué negarlo. ¿Por qué seguir leyendo? ¿Eres una c... En serio, ¿cómo me vas a hacer esto? Ja, ja, ya, man, estamos hablando... Es una camaracita. Mira, el chico le dice, ja, ja, ya, man, estamos hablando... Ya, ya, pasa por mí, me timbras cuando te veas. Dale, voy por allá, te llamo, besos. Ya tienes suficiente... Ya me c... De verdad. ¿Tienes suficiente con esa conversa? Es una conversación normal de amigos. Ay, 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 no sé, yo no conversa así con mis amigos, ¿ah? O sea, de verdad. Es de confianza, no es más. De verdad, de verdad. Esa es cínica, pues. Ya, a ver, tu celular. Tú no tienes miedo, ¿no? No, porque voy a tener miedo. Desbloquealo. ¿Qué opinas de todo lo que hemos encontrado dentro de su celular? No tengo la necesidad de revisar más porque para mí, en mi caso, eso cuenta como infidelidad. Es una conversación nada más, no ha pasado nada. ¿No ha pasado más? No sé si yo te quiero. ¿Nunca ha pasado? Porque no están a la ligera, si no es cualquier cosa. No, es una conversación simple nada más. Tú sabes que yo estoy contigo porque yo te quiero. ¿Estás conmigo pero hablas así, de esa manera, con otros? Con una persona que es mi mejor amiga de la promoción. Bueno, para mí me basta y me sobra con ese chat, ¿eh? Me basta y me sobra con ese chat. Si fuese por mí, yo ya... Encima me haces pasar el ridículo enfrente de todos. Vamos a ver qué es lo que tienes acá, mi brother. O sea, vamos a ver qué es lo que tiene, hermano. O tú, vamos a ver qué tan tranquilo eres también, ¿eh? Tanto que se amarga, por las puras. Por las puras. ¿Tú crees que esto es cualquier cosa? No lo sé cómo será, ¿eh? Vamos a ver, hermano. Tienes poquísima batería. Bueno, normalmente yo ahora para revisar lo importante, pero en esta ocasión, ya que tienes poca batería, me tendré... Ah, de ver, eh. De frente al WhatsApp, que es donde está siempre casi todo. A ver, vamos a ver, Julio. Él soy yo. Es ella. Ah, ¿eres tú? Sí. Dale, dale, dale. ¿Quién es Amixero? Es mi mejor amiga. ¿Tu mejor amiga? ¿Sabes que tiene mejor amiga? Sí, sí sé. ¿Le conoces? No, pero sí me habló de ella. Ok, vamos a ver su conversación. Sí, 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 te habló de ella. Ok, pero todo es con respeto, no hay nada, ningún sticker de corazoncito. Pásame la cuenta bancaria. No, con ella me conozco desde primaria, desde chivolo. Ok, no hay nada, no hay absolutamente nada, todo con súper respeto, ¿eh? Vamos a ver. Cero parte, es un grupo supongo, ¿no? Sí. Ok, dale, no hay nada. Luis, ¿quién es Luis? Ah, un amigo que me escribe. Ok, vale. Ok, vale, no hay nada, todo bien. Ok. ¿Yaco, quién es? Un pata. Tú nunca me hablaste de él. Pero es un amigo cualquiera. Ok. Supone que no tenemos confianza, ¿no? Sí, pero no te voy a decir hola, él es mi amigo. Ok, hay un tema con esto de acá, de casualidad, no sé, ¿te gustan los chicos o algo? No. ¿Puedo leer esa conversación, ¿cierto? Sí, si quiere puede leerlo, no, 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 no. Ok. Tú le dices bandido, te dice que fue papi. Bandido. Hay conversación más arriba, pero es de la conversación más reciente, ¿ok? Que fue papi, me duele la cabeza. No jodas, después lo que he leído no me vamos a decir nada, pues. Es una conversación simple, nada más. Ok, el chico le dice, me duele la cabeza con chasumada, hemos tomado de todo, pues. ¿Eso cuánto fue? El gin que llevó, ¿han tomado gin? Sí, lo normal, pues, ¿no? No, 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 no. Tú me dijiste que no tomabas. Mira, la conocimos medio año y recién sé eso. Mira, sí, se hizo una a la flaca llevando ese trago, jaja. Sí, mano, aparte que llevó a su amiga. Esa más rica, mano, te envidio. ¿Por qué dice que te envidia? No sé, pues, no sé. Sigue leyendo, sigue leyendo. Él le dice a él, buen polvo, mano. ¿Eso qué significa? ¿Que has terminado con esa huevona? Pero, o sea, tú qué me vas a venir a reclamar después lo que he leído. Confirma que sí la conocí. No, no, no. Mira lo que le dice el amigo, pero sí, al menos la besé, jaja, con chasumada. Ese beso de cuatro. Beso de cuatro encima. Sin filtros de esa flaca. Pero no tiene nada de malo. Felizmente, felizmente me diste tu cuarto. Bueno. Si él dice que no tiene nada de malo y tú dices que no tiene nada de malo, lo que tú has hecho no tiene absolutamente nada de malo. No, pero eso es diferente, pues, porque con ella ya. O sea, que te traes una huevona y no tiene nada de malo. Pero es diferente. ¿Por qué diferente? Porque te la tiras. Si yo solamente hablo con el amigo. Pero no has leído todo lo que dice tú, ¿sabes? Mira lo que dice Simano cuántos polvos le pregunta y él dice dos bien dados. No, dos polvos. ¿Es en serio? El chico le dice, jaja, sacaste y él envió una foto que obviamente no puedo ver porque son de esas que se borran ni bien lo abres. Y el chico le dice, ala, buen conchasumada, pero deja para verlo más, solo mandas por un rato, no sé. No te voy a pasar, min. ¿Ves? Ah, le sigo malas tú todavía. Todo porque agarraste un buen cu. Tú nomás. Luego, ¿para dónde se fueron? La dejé en su casa, pero me quedé un rato ahí y tiré en la escalera. A la encima, caballero, te haces tú. Pero tú con qué cara vienes acá a reclamarme, ¿no? No tengo nada que aclararte. O sea, simplemente luchando conmigo, nada más. Siempre dicen la conversación de los amigos, ¿eh? Yo no sabía que eras así, de verdad. ¿Qué? O sea, tú ayer te echaste una placa y acá estamos fresh, acá. ¿Pero que tú le das a cualquiera? ¿Te lo daba a nadie? Simplemente. Dices que mandas así todo eso y encima te ves a con cuatro personas todavía. ¿Pero yo acabo de leer? Decías ayer todavía, ayer. Supuestamente te vas a... No, pero tú supuestamente te vas a dar TikTok y te vas a darle cualquiera. No, yo no le voy a dar a cualquiera. Simplemente hemos grabado TikToks y ya. ¿Tú entiendes diferente? Tú eres una cínica, ¿no te das cuenta que eres una cínica? Bueno, que recién conoces y así te pones. ¿Es en serio? Es que yo no sé con qué cara vienes tú. Es que con qué cara vienes tú a decirme a mí. ¿Con qué cara vienes a decirme tú? Si tú siempre mira cómo vienes tú a la playa, mostrando todo. Pues así te gusta, pues así te gusta. Tú no has conocido así. Sí, pero para mí, no para los demás. Para que le deses... Supuestamente te vas a hacer TikToks, después te vas de viaje con ese... Ok, ok, no sé. Algo me dice que van a volver si es que terminan. No sé, para mí, su nivel de toxicidad, voy a ser totalmente sincero, me hace pensar que van a volver. Si tú justificas que lo que has hecho está bien... No sé, pero los dos están justificando. Tú dices que es normal, ella dice que es normal, ¿no? Ahí ya se ve que pasó algo, acá se ve que pasó algo. No, 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 no. Es diferente, es diferente, ¿eh? Y es diferente. Es diferente porque tú la cagaste primero. No, no, yo no la cagé. Simplemente hemos hecho un TikTok y nada más. Eres muy cariñosa con todo el mundo. Ese es el problema. ¿Con todo el mundo? Ese es el problema. ¿Sabes que no? Tú sabes que no. Ese es el problema, porque tú eres bien cariñosa con todo el mundo. Tú sabes que no. Por eso hablan así de ti. ¿Qué? ¿Qué hablan así? Pero es que... Mira todo lo que estás haciendo. Mira la vergüenza que me estás haciendo pasar, p***. Me estás haciendo pasar vergüenza porque tú ayer eres... Encima la llevas tú. No seas casa todavía. No he leído tu chat que le das c*** que tu c*** rebota en su vez esto. Y tú encima te burlas al c*** todo el mundo. Encima te burlas de mí. Encima te burlas de mí. No me estoy burlando de ti si le está diciendo que estoy enamorada de ti o no. ¿O no? Te está burlando de mí. Dice que soy cachudo. Dice que soy cachudo. Yo también, pues ayer te sirve de una c***. Encima la primera vez que la conoces. Te cuidaste al menos, ¿no? Vale. No sé. Eres una m*** de verdad. Eres una m*** de persona. Ah, sí. O sea, yo soy una m*** de por eso estoy con cualquier m*** de X y no eres una m*** de entonces. Pero la m*** eres tú y encima eres cínica y eres sinvergüenza todavía, conchuda. No soy una cínica. Simplemente hemos hecho un tiktok y tú te has aclarado. Sí, un tiktok te te toca el c***. ¿Qué tiktok es eso? Es parte de la coreografía, ¿entiendes? Eso no es parte de la coreografía. Es parte de la coreografía. O sea, yo le toco el c***. Ah, ya, ya. Ya es parte de la coreografía. Ya, ponte que me toco el c***. Pero tú te tiraste ayer a la m***. ¿Pero qué habrás hecho con el c***? No, 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 no. No sé qué m***. ¿Qué chucho es eso? De verdad, yo pensé que tú me querías. Yo les pido a que se calmen y solucionen su problema en otro lado. Ya, chicos, ya se enteraron, ya saben. De verdad, yo no sé si tú estás decepcionado o viceversa. Ayer se puso a tirar. Ayer me dijo que no ibas a salir. Pero tú tampoco eras una santa. No. ¿No te das cuenta que es bien conchuda? No, no. Es que es verdad, Flanca, no se jade en palo. Los dos acá, los dos. Los dos de fendejo. Tú también reclamas cuando... Pero esta huevina empezó, pues. Si yo no llegaba, ninguno se enteraba, ¿eh? Si yo no llegaba. Que supuestamente debe haber confianza, ¿no? Pero con ella, con ella no se puede. Contigo no se puede. Si me lo acompañas a su casa todavía, desgraciado. No, pero yo ya sabía porque todos te escriben, pero no sabía que tú eras así, de verdad. No, pues me escriben, pero yo no sé cómo tú que te conoces el primer día. ¿Tú qué dijiste? Bueno, chicos. No, no, es injusto, de verdad. ¿Cómo me haces eso? Es injusto. Es injusto. Como ayer, ¿cómo se va a pasar eso de ahí? Déjalo. 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 ¡Ey! 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 ¿Por qué carajo tú vienes a reclamar? Tranquilo, tranquilo. Déjalo. Déjalo ya, flaca. ¿Tú también? O sea, no. No, es que llenas. ¡Ey! 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 Todo el mundo. ¡Y tú lo mataste aquí! ¡Ya, ya! ¡Y tú! ¡Ya! Ya. ¡Ya! Encara déjala. ¡Échala! Encara déjala. ¡Mem canon parakeln waspul, THE sky , como yey! ¡Gracias!